Música Quiero que chequees al chamaquito que va a pelear A Melvin López, ok Y ahí viene haciendo su entrada Lucas Rafael Váez de Argentina Música Y ahí viene el hombre de Nicaragua Melvin López, el favorito de esta contienda 20 y 0 su récord como profesional Música 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 Todo su equipo de trabajo El Moro también junto a Melvin López Música Música Una sensación este muchacho El público también que atrae Música 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 eman in Miami Florida Our next bout of the evening is brought to you by M&R Boxing Promotions This bout scheduled for 8 rounds of professional boxing In the Bantamweight division The three judges scoring at ringside Mark Streisand Bernando Barbosa y Gloria Martínez Rizzo Cuando la bellera, el man en charge de la acción, el referee, Sam Burgos Introduciendo primero Fighting out of the blue corner Wearing red trunks, he weighed in at 125 3⁄4 pounds, a veteran of 53 professional bouts El hijo de Catamarca, Argentina Here is Lucas Mandieta Baez His opponent fighting out of the red corner Wearing the white trunks with red and blue trim He weighed in at 120 1⁄2 pounds He is undefeated in his professional career 20 wins, no losses 11 wins by way of knockout El hijo de Managua, Nicaragua Here is the N.A.B.A. Bantamweight Champion Melvin Melo López Caballeros Acuérdense Seguimos la instrucción en el camarino Me besan y se protegen en todo momento Aquí los golpes Todo listo, todo preparado para esta nueva batalla Entre Melvin López Que es el favorito de la contienda Anda De blanco Estrellas en azul Para Melvin López 20 y 0 Su récord como profesional De Managua, Nicaragua Suena la campana Campanita Vamos con las acciones De rojo Anda Lucas Rafael Baez De Argentina Primera de cambio Guardia Zurda Para el hombre De Nicaragua Melvin López Gran calidad para este muchachito Buscaba el argentino desordenado Aprovecha los costados Ahora con los ganchos Melvin López 21 años Y ahí está el power Señores Se va la lona Rápido El argentino Lucas Rafael Baez Y va a ser todo Señores Va a ser todo Ahí está Por la vía Del knockout Knockout La victoria Para Melvin López Wow Wow Que poder De este muchacho De Nicaragua Impresionante De Nicaragua De Nicaragua De Nicaragua De Nicaragua De Nicaragua